Ay, mira, 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 mira Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado, no vas por tu amor Mira como ando mi bien Me he dado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida Habiendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto Le mires encanto y desesperación Y eso sí hombre, lichita Oigan los bares, eso es un señor Me puede que lo correcto Para que no me pegue sobre hombre Solo tu sombra fatal, sombra del mal Me sigue por donde quiera con ordinación Y por quererte olvidar Me he dado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Y ahora sí, viene la alegría Ya no solo yo Esto es de Ecuador Con mucho sabor Viene la alegría Ya estoy bueno Oye Una vela se te apaga Y otra más Se te prende ¡Venla! 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 ¡Venla!